Por favor. Buenas noches. Bienvenido a Miami, Javier Rodríguez con Fan Eduard TV. Muchas gracias. Profe, la primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué lectura le da usted al planteamiento, estamos hablando ahora recién con el Tata Martino, le hace usted al tipo de juego que le planteó Inter Miami? Jugó de una forma inusual Inter Miami, que es Sergio Busquets liderando la defensa, como defensa central. Él regularmente está jugando como un 5. Pero en el planteamiento general, ¿qué le hace el equipo en este juego? ¿Qué lectura usted le hace desde el punto de vista táctico? No, mira, Busquets había jugado los últimos partidos de central, central por derecha o por izquierda, dependiendo el compañero que hubiera tenido, con Avilés o Matón. Teníamos muy claro lo que podía hacer Miami. Es un equipo bueno que sabe hacer, tiene muy clara su forma de jugar con buenos jugadores. Y creo que a nosotros nos faltó la intensidad necesaria para contrarrestar lo que estaba haciendo Miami. Perdimos pelotas donde nuestra recuperación teníamos para salir fácil, me refiero en un apoyo y en una progresión, y nos queríamos quedar con ella y ahí perdíamos la pelota, y donde nosotros salíamos los afectados. Me refiero a que quedábamos mal parados y ellos con buena oportunidad. Así fueron los primeros 15 minutos donde ellos tuvieron oportunidades, y nosotros no terminábamos por acoplarnos bien en el campo. Y después creo que se emparejó un poco el partido, tuvo un ida y vuelta, pero con un par de oportunidades que debimos de haber manifestado de mejor manera, que no las supimos aprovechar, y bueno, ellos en otro robo nos agarran mal parados y nos hacen el gol. O como lo estuvieron haciendo, no tuvieron oportunidades de gol ellos. Profesor, permítame hacerle un par de preguntas. Con gusto. La primera es, ¿qué importancia le dan ustedes a este torneo, a la Liga Cup? Y la segunda es, ¿cómo ve usted, digamos, el nivel del fútbol mexicano con el nivel del fútbol de Estados Unidos? Mira, nosotros a todos los torneos a los cuales participamos, vamos con la idea de ganar. Eso, si no lo tienes en la cabeza, no tienes nada que hacer en un torneo. O sea, es como sea. El segundo, creo que el fútbol mexicano tiene buen nivel, el nivel de la MLS ha mejorado muchísimo, han traído jugadores muy buenos, se han preparado mejor, tienen una muy buena infraestructura, tienen muchas cosas que les favorece y que lo han hecho bien. Entonces, son fuertes en el sentido, y bueno, es la competencia lo que te hace crecer, y creo que la MLS lo ha hecho bien. profe, quiero complementar un poquito la pregunta de mi compañero en ese sentido, y le pido que acuda a su experiencia como entrenador nacional, como director de grandes e importantes clubes en la Liga MX. ¿Qué oportunidad ve usted, tanto para el fútbol de Estados Unidos como el de México, las dos principales ligas de la CONCACAF, ¿qué oportunidad ve usted a través de un torneo como el League Cup? ¿Dónde está la oportunidad de crecer? En todos lados, el hecho de participar se crece en todo, no hay mejor manera de crecer en un fútbol que competir, y cuando es una competencia internacional con mayor razón, es la única manera en la cual puedes ir creciendo poco a poco, y por supuesto, en el crecimiento se va adquiriendo la consolidación de muchos jugadores, y eso ayuda muchísimo, entre mejor sea la competencia, mejor va a ser tu liga. Una última pregunta, si me lo permite. ¿Usted cree que el hecho de que las elecciones de México y Estados Unidos no hayan clasificado en la primera ronda de la Copa América, en alguna manera refleja lo que es el fútbol de ambos países, o es una cosa circunstancial, y que el nivel de las ligas de Estados Unidos y México es a lo más alto del continente? Mira, si tienes que analizar un poquito las circunstancias que tuvieron los dos equipos, las dos selecciones, para saber qué objetivo estaban buscando dentro de la Copa, si metieron jugadores muy jóvenes, que lo estaban visualizando un futuro, si tenían a su mejor plantel, o no era su mejor plantel, entonces todo eso, pues bueno, a los que les corresponde analizar, y a los responsables, yo creo que esa es la pregunta, porque si no pasaron, a mí se me hace que son dos selecciones que deberían haber estado en la siguiente ronda y se quedaron fuera. Voy a dejar una última preguntita acá. Sí, las que sean necesarias, no te preocupes. Orlando Castelán, por favor. Orlando Castelán, ¿me oyes? ¿Puedo hacer una pregunta y quitar? Sí, adelante. Ya estamos aquí. Muchas gracias, profe. Esta es una pregunta obligatoria que sale un poco del tema del X-Cup. Empieza un nuevo proceso en México, lleno de mucha esperanza, como siempre, con una idea marcada en la cabeza de lo que puede hacer el futuro de la selección mexicana. Ustedes son muy cuidadosos siempre para opinar de lo que otros técnicos van a hacer, pero si le preguntara a usted, dígame dos o tres claves en las que le pondría mucha atención a un nuevo proceso de selección, ¿cuáles serían, profe, de la torre? Mira, es difícil. Lo mencionaste muy bien, más porque estamos en la misma línea, somos entrenadores, estamos en una liga y queremos que las cosas salgan bien. Ha habido muchas opiniones de muchos entrenadores, de mucha gente, ¿no? Y la única manera que conozco es preparar bien a los jóvenes. Y cuando preparas bien a los jóvenes, los procesos van a ser mejores, vas a tener mejores generaciones y, consecuentemente, vas a tener mejores selecciones. Se ha descuidado, se ha descuidado. Tenemos una liga sub-23 que para mí sub-23 se me hace extremadamente grande cuando debe ser sub-18, sub-20 máximo, donde ya los jugadores tienen que estar siendo titulares en sus equipos. Y bueno, también sé que es negocio, sé que son muchas cosas, pero que no se les olvide que lo primordial es el fútbol, de ahí parte todo. Y si no le ponemos atención a las bases del fútbol, se nos escapan a veces las cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.